Saludos mi gente de Todo TV, mi gente de aquí, escuchamos a Pedro Botello, el defensor del pueblo, el defensor del 30% del país. Decir que él durante 13 años que tiene en el Congreso solo ha votado por dos préstamos que han solicitado en el Congreso para la construcción o algunas construcciones del país. Alega también diciendo que en el gobierno de Joaquín Balaguer nunca se solicitó un préstamo para las construcciones. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Escuchemos. Voy a votar por este préstamo y expliqué detalle por detalle y voté por ese préstamo que trajo el desarrollo en términos de autovía de la región este del país. El diputado que se sentaba detrás de mí, Juan Ubiere, mi gran amigo, le pedí que votara también por ese préstamo y me favoreció. Luego, cuando se presentó otra solicitud en préstito, que era el caso de la presa de Monte Grande, él me pidió que le respaldaran en esa iniciativa. Por eso los préstamos, yo he votado. ¿Por qué? Porque el Partido Reformista Social Cristiano es un partido que predicó con el ejemplo. Y lo que dice Tobía Crespo, cuando habla de abusadores, no solamente ustedes son abusadores, son abusadores de todos. A partir del año 1996, ustedes perdieron el juicio. Abusadores, todos, todos. Joaquín Balaguer, Joaquín Balaguer, dio ejemplo de ahorro interno, de cómo se construyó una nación. ¿Cómo se construyó una nación? Porque yo recuerdo perfectamente que un colega mío, precisamente en la Autovía del Este, se paró y dijo ahí, yo no voto porque se lo van a robar. Se hizo la carretera. Está dando sus frutos. Por eso el Partido Reformista, tanto Don Máximo como Rogelio Alfonso, están siendo solidarios con ese préstamo que hoy vino esa adenda aquí de nuevo de Monte Grande, que yo voté hace ya como 10 años por eso. Y la construcción de apartamentos que fue la obra cumbre del presidente Joaquín Balaguer, pero sin coger préstamo. Construyó proyectos habitacionales para toda la República Dominicana, sembró el país de obra y no tuvo que tomar un empréstito ni comprometer la soberanía nacional. Hoy estamos frente a un partido hermano, amigo, como lo es el PRM, que junto con nosotros combatimos en una misma tribuna, primero como el PRD y después en la división como PRM. Y combatimos el oficialismo cada vez que venían aquí con un préstamo. Pero hoy ustedes han tomado el mal ejemplo, y se lo dije en otra intervención, ese mal ejemplo del partido de la liberación dominicana que comprometió la soberanía nacional y que hoy irresponsablemente se retiran del hemiciclo y que en protesta, que no tienen calidad moral para hacer eso, pero ustedes asumen ese mal ejemplo. Y eso es lo que yo le critico a los PRM en este momento. A los gobiernos se les ayuda, se les orienta y se les dice al presidente y al equipo ejecutivo, presidente, cinco préstamos en un día y dos más en la carpeta, aunque sean de a poquito, no es prudente, no es razonable, porque nosotros como clase política nos estamos destruyendo. Y fíjense bien que la bancada reformista está apoyando solidariamente esas solicitudes tanto para la presa como para los proyectos habitacionales de manera responsable. Y nosotros hemos estado aquí observando el comportamiento, pero ante los debates que surgen, que se producen, el deber llama a una intervención, a llamar la atención a los que se fueron y a los que se quedaron. En esta mala práctica hay que buscar otro mecanismo. Ahí tenemos la ley, la ley que crea el marco salarial de la República Dominicana. Aquí hay un desorden en el marco salarial y solamente se critica a los congresistas que supuestamente cobran alta suma de dinero. Sin embargo, tenemos una ley que regula la política salarial y no la ponemos en práctica, que es un mecanismo para nosotros ahorrarnos recursos económicos, producto de los impuestos que paga el pueblo dominicano. Aquí cualquier director, cualquier jurídico de un departamento cobra tres, cuatro veces más que un diputado. Y yo se lo demuestro. El jurídico, el Banco Central, cobra cinco veces lo que cobra un diputado. Cinco veces. Pero a eso no lo critican. Entonces, ese desorden, ese desorden, vamos a regularlo para que no tengamos que acudir a empréstitos internacionales. Vamos a eficientizar las declaraciones, pero que todo el mundo pague impuestos. No, no lo más chiquito. Que todos paguemos impuestos. Vamos a buscar eficientización. Por eso nosotros hoy, hoy nosotros anunciamos al país en ocasión de la proclama que ha hecho el decano del Partido Reformista, el decano de los diputados, Don Máximo Cato Silverio, quien es el presidente de la Comisión de Elecciones Internas, la proclama que invita a su militancia a postularse, a registrarse como candidato. Ese proclama la hemos asumido con responsabilidad. Y en el día de hoy, anunciamos al país nuestras pretensiones de candidatiarnos de ir al proceso interno del Partido Reformista por la candidatura presidencial. Gracias, colega. Gracias. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Hoy. Muchas gracias, colega. Bien. Yo, para no dañarlo, para no dañarlo, lo voy a dejar ahí. Gracias. Gracias.